Don Negro Castillo que está contento por un día lluvioso, que trae muchas cosas buenas. Yo le quiero dar un saludo muy especial a dos compañeros de La Crónica, a Danny Brian y David Hernández. De verdad, me encanta su hermandad, esas dos personas que trabajan mucho en equipo, Danny Brian y David Hernández. Dos grandes amigos ellos, ¿verdad? Muchísimo, se quieren demasiado. Ahora recalco la sentencia inmediatamente que la tenemos en pantalla a través de nuestro productor y control, todo, ¿verdad? Rafael Félix. Dedicado a Yerlin Hernández, que está desde el kilómetro ocho y medio con nosotros. Brooklyn a juego, a juego Milwaukee, en la NBA, en el hockey, los New York Rangers, en el hockey, a más, Columbus, ¿a más de cuánto, Rafael Félix? Déjame ver, a más, Columbus, de seis, a más, Houston, ¿de cuánto, Rafael Félix? A más, Houston. Los fanáticos nos están pidiendo a más de doscientos treinta y tres y medio y a ganar Oklahoma en la NBA. Bueno, ahí, buen trabajo, Manuel Acevedo, ¿verdad? No lo voy a decir así, pero los Nets de Brooklyn, ese sí van a ganar a siete, van a cubrir esos siete puntos. Los Rangers tienen que ganar ese partido. Allí en el Madison Square Garden, los Bucks de Milwaukee a ganar en la NBA, Columbus, en el hockey sobre hielo, a más. Fue nuestro amigo Kumare, ¿verdad? Sergio Kumare. Sergio Kumare. Excelente lanzador. Tripleta, Milwaukee a juego, los Rangers a juego, eso en el hockey, y en el hockey, Columbus a más de seis goles. Pero tú sabes que es Sergio Kumare en Washington que vive, ¿verdad? Mientras tanto, tenemos aquí el palé, saludo a Sergio, en la NBA, Rockets de Houston a más, y a ganar Oklahoma City Thunder en la NBA. Doscientos treinta y tres y medio, ese de Houston a más. ¡Vámonos con el directo! ¡Ay, el directo! Atención, Brooklyn Nets a juego. Brooklyn Nets a juego, ese es el directo. Y al amigo, también, bueno, la dama de los cruces, Kansas en el colegial. Hay que dar, estamos con el colegial también. A ganar, a ganar. Kansas en el colegial a ganar, Rafael Félix. Esa es la recomendación de Rafael Félix. Y va invicto en el colegial, Rafaelito. Hay que caerle atrás. No, no, eso es lo que digo. Kansas a juego en el colegial. Sí, excelente analista, ¿verdad? Deportivo en el baloncesto, que no está fallando ninguno, Rafael Félix. El amigo que nos llamó, el que más nos gusta en el hockey sobre hielo, es los New York Rangers a ganar. Ese es el que más nos gusta. Los New York Rangers a ganar, el que más nos gusta de todos en el hockey sobre hielo. Bueno, que se vayan preparando ahí el hockey sobre hielo, que van a tener que ver muchos partidos, porque ahí está sonando como que va a llegar a menos 49 grados Fahrenheit. La temperatura en cierta parte en los Estados Unidos. Y ahora ha sido todo por hoy. Un placer enorme haber compartido con todos ustedes. Gracias por su sintonía, como siempre lo hacen cada tarde, de lunes a viernes. Y vamos a traer también su menú para los sábados, para que siga disfrutando. Manuel Acevedo y un servidor Juan Frías estuvo acompañándolo a todos ustedes. Así que gracias, nos despedimos y hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!